serie live acción de Star Wars Revealed. Disney Plus está preparando un proyecto de la popular serie Star Wars Revealed. y según un informe de la página Illuminerd ya se están buscando al actor que interpretará al personaje de Ezra Grit. la búsqueda de casting en curso se centra en encontrar un hombre, entre las edades de 30 a 40. están buscando un actor de color, específicamente artistas de ascendencia asiática, sin embargo, también están abiertos a actores indios, latinos o del Medio Oriente. además, sabemos que el casting de Ezra Grit es para un debut de Disney más, mientras que nos aseguraron que no era específicamente para The Mandalorian. el personaje de Ezra Grit tuvo su primera aparición en la serie animada Star Wars Revealed. Ezra Grit se presentó en el episodio piloto de Star Wars Rebels como un ladrón callejero inteligente, de bolsillo en las calles de lo tal. se gana la confianza de la tripulación rebelde de la nave espacial fantasma, antes de descubrir que es sensible a la fuerza y aprender el camino de los Jedi, así como las pruebas dolorosas del lado oscuro. spoiler. en el final de la serie, Ezra se sacrifica en un esfuerzo por salvar a los rebeldes. y así, se lanzó al hiperimpulsor sin destino y finalmente se pierde en el espacio, suponiendo que incluso sobrevivió. yo en este momento estoy viendo la serie por primera vez así que ya me comí el spoiler del final de la serie. al hacer este vídeo. pero me sacrificó por mis suscriptores. pero si Ezra está vivo donde ha estado todo este tiempo. y tu que opinas. Hola si te gusta este canal puedes donar lo que tu puedas con el código QR que aparece en el vídeo. gracias. y